Música Queremos multiplicar resultados, con tu acción y contribución podemos hacerlo. Alinja Mushkarkar Elías es de Monzón, y al igual que él, hoy muchos tienen oportunidad laboral. Más obras, más trabajo. Porque nos importa tu bienestar, trabajamos con más, más, más de 700 millones de soles en la ejecución de más obras. En salud, a pasos acelerados avanzamos con la construcción del Hospital Hermilio Valdizán. En Yuyapichis, Puerto Inca, y en Monzón, Guamalíes, el centro de salud pronto será una realidad. En educación, reiniciamos la instalación de los servicios de educación inicial en Gorgor, Cuenayhuilca, Tancuy, provincia de 2 de Mayo. Así mismo, el Colegio Tupacamaru en Pachitea, la Institución Educativa 610 en Yanacandado, en Monzón, Guamalíes, y el Instituto Max Plan en Ambo. En estos tiempos difíciles, necesitamos de más vías de desarrollo. La construcción del Puente Tingo María, Castillo Grande, y el Puente Esteban Pableticho en Huánuco, sigue avanzando. Y para unir más pueblos, el camino vecinal en Pachitea, Puerto Inca, sigue en progreso. También nuestro saneamiento básico en la Esperanza y Pilcomarca, proceden con su avance. Y por si fuera poco, más empleo para nuestros huanuqueños con el mejoramiento del complejo deportivo en Pau Carbamba. Al virus se le vence con estrategias. Operación Taita ya tiene resultados. Más de 15.000 personas ya fueron atendidas detectando y controlando la propagación del virus en Amarilis, Huánuco, Pilcomarca, Rupa Rupa, José Crespo y Castillo, Monzón y Castillo Grande. Y con la entrega de kits de medicinas y apoyo alimentario a pacientes con COVID-19, ayudamos a más familias. Te tenemos buenas noticias, hermano agricultor. ¿Por qué tú nos importas? Más inversión para el sector agropecuario. Con más de 16 millones de inversión para la reactivación económica, implementamos 40 planes de negocio, mantenimientos de canales de riego, proyectos en producción de paltos, té verde, granadilla, entrega de kits veterinarios y kits agrícolas. Y con la implementación de huertos hortícolas y crianza de animales, mejoraremos la agricultura familiar. Esto y más nos trae la reactivación como desarrollo en las MIPES y otros. Al que madruga, Dios le ayuda. Con esfuerzo y a doble turno construimos más centros de campaña. Nuestros centros de campaña brindan mejores atenciones y tienen el mejor equipamiento. En el complejo de Pocar Bamba, en la institución educativa Las Mercedes, tenemos buenos resultados, como también en el Colegio Gómez Áreas Dávila de Tingo María. Y a pasos acelerados, a doble turno y doble esfuerzo, estamos por acabar más centros de aislamiento temporal en el Hospital de Contingencia de Huánuco y el Hospital de Tingo María. Mientras buscamos la cura, necesitamos unir esfuerzos. No desfallezcas, nosotros estamos contigo. No desfallezcas, nosotros estamos contigo.